Conocen mi rostro Dicen que me buscan y nunca me escondo No tengo problemas, soluciono todo Y aquel que se ofenda, que le brinque el toro Y aunque traigo gente, también brinco solo A como hace falta el señor de los llanos Pero en cuanto salga, aquí lo esperamos Sus hijos, su gente y mi tío el bondeado Señor Javier Torres, seguirás al mando Ahí le va un saludo para el chavalillo y el compa Juan Carlos Y esto es el Grupo Esporta, viejón A todos aquellos que traen mi camisa Le daré un consejo y espero lo sigan Que no se la quiten, pues les pega gripa Y un virus mortal Rápido aniquilar Yo no ando con juego, soy hombre muy serio Y en cuestión de amores a nadie le ruego La amistad sincera a nadie le niego A Dios le agradezco Por lo que ahora tengo Nací sin fortuna y no me avergüenzo Pero con trabajo y con mucho esfuerzo Logré lo anhelado y a nadie le debo Compadres y amigos Siempre al cien por ciento Mi clave M2, mi apellido Torres Mi super al cinto y también cargadores Mi carro empolvado y mi gente a la orden Y se los repito Soy Misael Torres Gracias por ver el video